Hola, hola mis queridas y estimadas seguidoras, estuve recibiendo algunos mensajitos donde quieren que hable del tema de Ociel, del magistrade, que acaban de desvivir, porque la mayoría de nosotros coincidimos de que no fue una desvivida sentimental, amorosa, pasional, como lo quiera llamar, y estuve yo viendo algún contenido de Jessica esotérica. Si recuerdan cuando ella predijo quién y cómo y posiblemente dónde podría estar Devani, y tal cual así sucedió. En esta ocasión ella dice que quien mandó desvivir a Ociel, el magistrade, fue una mujer. Entre sus declaraciones dice que la persona que entró a la casa del magistrade y desvivió a su pareja y a él, trae un rosario en el cuello y trae un tatuaje detrás de la espalda también. Da ciertas características que ella vio, porque ella tiene algunas visiones, y sobre todo hace crítica de la persona que se está lanzando para la presidencia de México. Lastimosamente hoy en día no hay respeto por muchas cosas, y a veces hay, digamos, casos que duran años y años y años sin resolver. Y curiosamente este tipo de acontecimiento que acaba de pasar con el magistrade Ociel, pues se resolvió en cuestión de horas. Así de sorprendente están las cosas, porque, pues, cuando nos conviene, sí sabemos quién, cómo, dónde y por qué, y damos señas de todo lo que pasó. Y a veces, pues, no hay indicios. Aunque los ciudadanos ya estamos despiertos ante esos acontecimientos. Entonces, me gustaría que escuchara lo que dice Jessica Vidente y que pongamos atención sobre lo que ella dice, porque creo y pienso que ella, en ese tipo de cosas, es muy clara, directa, y sí ha acertado. Así como con Devani, en este caso, creo que no es la excepción. Y, pues, lastimosamente, al menos yo, no pienso que a este fue una desvivida sentimental o pasional. Así es que vamos a escuchar lo que nos tiene que decir Jessica Esotérica. ¿Sabes qué es lo más cabrón? Tiembla México, porque quien mandó a hacer esto fue una mujer. Ahí tienes, mamarracho, ahí tienes, mona que miente, la del muffin, material para que ahora salgan a hablar ustedes. Ahí lo tienen. Porque ya salió la mona a decir que Donald Trump, ay, hermana, otra vez tú. Por eso a veces da hueva, pero no, está bien, porque los voy a llamar mis redes sociales, mi Twitter, mi Instagram y mi Facebook. Mis tres alumnos ahí detrás de la maestra, viendo a ver qué dice la Jessica para ver qué repiten. Pero no, señora, y todavía quieren ver a una mujer en el poder, todavía creen eso. Estamos para la mierda con mi México lindo y jodido. El que entra a la casa de Ociel, trae en el pecho, fíjate lo que te voy a decir, un rosario tatuado, pero en la espalda trae un apellido. ¿Qué quieren ahora? Que les dé el CUR, la licencia de manejo o la dirección. Porque fue lo que me faltó darles con Devani. Acuérdate lo que te estoy diciendo. Hay un tatuaje de un rosario y un apellido en la espalda. Es triste, la verdad. Y está cabrón empezar las mañanas así, porque a mí no me gusta empezarlas así. Pero sí estoy molesta, sí estoy. Yo había visto lo de la noticia y veía la manera en que lo manejan. Pero cuando vi que salieron a dar los detalles de la muerte, me quise morir yo también junto. Bueno, acuérdense que ya me morí, ¿verdad? Lo que ven ahorita es un holograma, un fantasma, alguien que vino del más allá. Cuando dan los detalles, güey, ni en Disneylandia se les hubiera ocurrido eso. Y algo que me da mucha, 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 mucha tristeza es que hay gasido. Porque he estado armado por una mujer. Y les digo, para mí es un compromiso ante mi sociedad gay, ante mi familia, de la comunidad, el mencionar esto, porque nadie lo ha hablado. Antes decías, es como si mataran un perro, mentiras. Hoy los perros tienen más importancia que los seres humanos. Y te voy a decir esto. ¿De qué va a servir lo que estoy haciendo? De nada. Y sí, vas a ver este video por aquí, por allá. En un descuido, hasta se lo pongan al peje ahí en la mañanera. Porque que tú me digas que en un lugar donde vive un magistrado, no hay cámaras, no vamos a comentar esto, ¿verdad? No lo vamos a hacer. Es ahí donde te molesta tanto. Y una cosa sí les digo, mis cielos. Qué miedo, familia. Qué miedo. Vivir así. Con la zozobra de no poder ser libre de expresarte. Porque la pregunta es, ¿a quién le hacía daño? ¿A quién le haces daño? Esa es la pregunta. ¿A quién le haces daño? A nadie. Estás ejerciendo un cargo público. Qué cabrón es la vida. Por eso es triste ver tanta porquería en nuestro mundo. Por eso es bueno aprender a criar a nuestros hijos. Enseñarles un poquito de valores. En serio. Ni cómo decirle resignación a la familia ante la pérdida. No te puedes resignar ante tanta injusticia. Ante la barbarie de tonterías que se dicen. No puedes. ¿Por qué razón? Porque todos somos hijos de Dios. Nadie tiene derecho a atentar contra la vida de nadie. Nadie. Pero una cosa sí les digo. Se salvarán de la ley de los hombres. Pero de la justicia divina, jamás.